Hola chicos, hoy os voy a enseñar a preparar el pollo cocido Esta receta se la tengo que agradecer a mi amiga Carmen Thinking Healthy en Instagram Os voy a poner su Instagram por aquí para que podáis seguirla porque hace unos platos brutales Yo cuando estuve en Zaragoza con ella me enseñó a cocinar el pollo así Quiero compartir esta receta con vosotros porque considero que para los que comemos muchas pechugas Puede resultar a veces un poquito monótono y así vas a conseguir que tenga un montón de sabor y además sea súper fácil Yo he cogido esta pechuga que estáis viendo, que estoy aquí troceando delante de vuestra Que pesaba 350 gramos y la voy a hacer así en unos cuantos trocitos Y la voy a llenar de especias de las que a mi me gustan Por ejemplo una vez lo haya troceado todo, como veis Cuidado de no cortarme un dedo por favor, o sea, no Vale, pues ya tenemos el pollo cortado Entonces yo voy a utilizar especias, por ejemplo voy a empezar con el comino Y bueno, pues pongo un montón de comino De así, un toquecito, ¿no? Después voy a continuar con la paprika Esto es como el pimentón picante Que yo esto me lo compré en Italia, pero bueno, un pimentón picante hay en todas partes Otro poquito, de esto vamos a echar menos porque pica bastante Pimienta, o sea, a mi me encanta que esté picante, no sé si lo sabéis Pero si a vosotros por lo que sea no os gusta que pique tanto, pues simplemente le echáis menos Y luego el curry, que es lo que va a dar el sabor a nuestro pollo De esto sí que vamos a poner bastante Aquí, sin piedad Un montón de curry para que coja un montón el sabor El pollo que está súper rico así A Carmen yo cuando la vi a hacer esto me quedé un poco No sé, anonadada Y es que esto es canela Y ella me dijo que le encantaba con un toquecito de canela Y yo le voy a poner canela Ceylan Que ya sabéis que os la recomiendo todo el rato Porque tiene un sabor increíble y un aroma espectacular Entonces le voy a poner un poquito de canela por encima Y ahora tenemos que, uy, ya lo tenemos que coger las manos y moverlo todo bien Para que todos los trozos se queden muy bien impregnados de nuestras especias Si vosotros utilizáis alguna distinta, contádmelo Porque así puedo coger yo ideas Seguramente le podéis haber pues también alguna hierba aromática Pero bueno, yo he cogido así las primeras que he pillado Y yo creo que con estas puedo ir bien Vale, ahora simplemente voy a retirar el pollo Y voy a necesitar una olla de agua Que vamos a poner a fuego Ahora os enseñaré, pero bueno, yo lo voy a poner aquí para que lo veáis Y bueno, simplemente lo vamos a poner dentro del agua Y vamos a llevarlo al fuego durante unos 40 o 45 minutos Hasta que nosotros veamos que están bien tiernas Y si por ejemplo preferís que tenga más sabor, como es mi caso Pues vamos a añadir un poquito más de curry por encima Además os quería contar que cuando hayamos cocinado el pollo Y lo podamos sacar para guardarlo e ir utilizándolo durante la semana Vamos a aprovechar ese caldito para cocinar la quinoa A mí me encanta porque la quinoa es un cereal que adquiere Digamos el sabor de aquello con lo que lo condimentas Entonces me encanta hervirlo o cocinarlo Con el caldito este, con el sabor que deja el pollo Y todos los aromas y especias que hemos utilizado Y aquí yo tengo en este tarro 80 gramos de quinoa Que estoy utilizando ahora esta Es de Bio Spirit, ya os la enseñé en el unboxing Y bueno, estos 80 gramos yo los voy a poner ahora Cuando saque ese agua, como os he dicho Lo voy a cocinar y también lo guardaré para utilizarlo pues un par de veces Podéis cocinar más cantidad, menos, como vosotros queráis Podéis utilizarlo para cocinar el arroz Para cocinar, pues no sé, cualquier cosa que veáis que os puede servir ese caldito Es un buen truco, es el truco que utilizan nuestras madres Y a mí me parece espectacular utilizarlo para eso Muchas gracias Carmen por compartir la receta conmigo Y si la comparto yo con vosotros es porque la estoy usando a diario Y bueno, aquí veis como estoy utilizando este agua para cocinar la quinoa Que se queda perfecta y con un sabor exquisito Y bueno chicos, espero que os haya gustado, que haya compartido esta receta con vosotros De verdad, si la hacéis, ya sabéis, decídmelo que me va a encantar saberlo Nos vemos mañana con otro vídeo Un besito muy, 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 muy fuerte Y gracias por verme un día más ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!